Soy antioqueño, toda la vida, a de la chagua, a de la chagua, a de la chau, chau, chau. Soy antioqueño, toda la vida, y por Antioquia hay de morir. Eseo Campos, psicóloga del equipo de desarrollo social de Indeportes. Cuéntanos en qué consiste esa campaña de Antio Paje. Bueno, en este momento, la campaña de Antio Paje hace parte de una de las estrategias de preparación para los Juegos Deportivos Nacionales que vamos a tener en noviembre. En esta campaña estamos visitando todas las ligas deportivas, realizando un proceso lúdico, divertido, en el que estamos mostrándoles a los deportistas por qué Antioquia juega limpio. Esta campaña surge de la idea de superar años anteriores en los que hemos hecho capacitación magistral de médico con todos los deportistas, y hemos decidido ir nosotros directamente a las ligas. Es importante asegurarse que la información de paraderos esté actualizada. Hacer algo pedagógico, vivencial, algo creativo. Entonces, hemos trabajado con las ligas de voleibor, tenis de mesa, adeures, levantamiento de pesas, gimnasia. Estamos programando ahora para visitar softball, fútbol de salón, balón mano, todos los deportes de combate. Vamos a estar en la unidad deportiva de Belén con arquería y BMX. Vamos a ir a Guatapé con canotaje, vela y esquina óptico. Y bueno, esto ha sido una experiencia, muchas veces he conocido un acompañamiento de medicina deportiva de los metodólogos de los deportes de Antioquia.